Luis Alberto Sandoval Maravilla, de 38 años de edad, asesinó a su hijo, identificado como Josué Sandoval Reyes, de 14 años de edad. Según la madre del menor fallecido y compañera de vida de la hora detenido, el señor agente Sandoval Maravilla, el día de ayer, como eso a las 18 horas, llegó a su vivienda en estado de ebriedad. Luego recibió una llamada telefónica, volvió a salir. Posteriormente, como eso a las 22.30, llega nuevamente en avanzado estado de ebriedad. Y a eso de las 23.30 horas, aproximadamente, decide salir nuevamente porque su hijo mayor, de 14 años de edad, trata de detenerlo y le dice que no salga, porque es por ser una zona bastante peligrosa. Según la madre del fallecido, pues solo escucha disparos y al salir, pues, en el pasaje, encuentra a su hijo ya fallecido. Luis Sandoval ha sido identificado como agente de la Policía Nacional Civil. En las horas de la madrugada, hemos procedido a la detención del señor agente ONI 23.921, Luis Alberto Sandoval Maravilla, de 38 años de edad, destacado en la delegación La Libertad Centro Sur. Sandoval fue presentado la tarde de este sábado 14 de julio a los medios de comunicación en las Bartolinas de la Colonia Sacamil. Con imágenes y reportes de Melvin Rivas, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.